Oye, pero aquí nunca falta una baña en Nueva York. Ahora anda un loco. Un gatillo alegre, tirando tiros que se acabó. Coño, pero ahora todo el mundo quiere agarrar el jodido gatillo alegre. Como le dije al capitán, ahí hay un huevo que trajeron de precinto. Y ese es de ti, a ver, no me gusta. No, 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 yo te voy a llamar a la policía. Me gusta. Me gusta, trago, cerveza. Y tú mientras tanto estás que no puedes dormir, que no tienes problemas con la mujer. Y no te voy a decirle que tú estás vieja, pero... Perdón. Y buscando a gatillo alegre. Mira, ten cuidado, que no se lo puede tomar en el toalete, ¿eh? ¿Qué? Por eso es que uno tiene que estar preparado. No solamente preparado, sino también hay que estar con el señor para que nos guarde y nos provee. Pero nuestro señor, el que todo haces en la actriz, siempre que está perdido. Es gatillo alegre. ¿Aló? ¡Gatillo alegre! ¡Gatillo alegre! ¡Gatillo alegre! ¡Gatillo alegre! ¡Gatillo alegre! Comparten la madrugada